Es una cosa que nunca enseñaba la cara ni con sus compañeros ni con nadie. ¿Nunca se quitaba la máscara? Nunca se quitaba la máscara. No puede ser. Por Dios, no sé, estaba muy celoso, no sé, ¿verdad que era muy feo? A lo mejor sí, ¿eh? Pues sí, porque alguna vez quitarse la capucha, además, debe ser esterrosísimo. A lo mejor era muy guapo. ¿A qué vas a México? Tú estando aquí, vi en la posición económica de la familia y demás, ¿a qué vas a la Ciudad de México? ¿Por qué vas al DF? Bueno, quería ser artista. Tenía muchas ganas, creía que esto era la maravilla del mundo. Casi, casi no lo fue, pero si lo fue conmigo, fui consentida. ¿De quién? ¿De quién fuiste consentida? Consentida de la gente. Ok. ¿Qué es lo más importante, no? O sea, porque ser consentida de un empresario, de un productor, de una televisora, se acaba. Pero el ser consentida del público es lo más importante que hay, ¿no? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Oye, llegas a México... ¿Cuántos años tenías tú cuando llegas a México? Ay, debo haber tenido más o menos unos 14 años. ¿Y con quién llegas? ¿Sola? No. Siempre estuve acompañada. ¿De tu mamá? Sí. No tanto de mi mamá como de mis hermanos. Ajá. Yolanda y Mario Serrano. ¿Te acompañaban ellos? Sí. Sí, me acompañaban, me consentían. En tus locuras, que querías ser artista sin que hubiera un antecedente familiar de algún artista, ¿no? No había ningún artista en la familia. No, más bien de letras. Yo viví bastante tiempo con Chayito Castellanos. Ajá. Prima. Ah, ok. Sí. Este... y... Pues todo lo demás ha sido medio normal, ¿no? Ok. ¿Tú llegas a México y llegas a vivir con tu prima? Sí. ¿En Chayito Castellanos? Sí. ¿Dónde vivían? Era, creo que la colonia, bajando un puente, ahí era la casa de Chayito. Ajá. No me acuerdo ya el nombre de la colonia. Ok. ¿Y quién te dice que tú puedes ser artista? Nadie. La verdad es que solo yo lo decidí. Yo creo que para eso no necesitaba estar muy preparada, este... literalmente. Claro. ¿Y cómo entras al medio? Porque no debe ser sencillo entrar al medio artístico en ninguna época, ¿no? Pues... Creo que yo no luché por eso. ¿Fue sencillo entrar? Fue, fue sencillo entrar. No ves que Chayito tenía muchas relaciones con la gente de ese tipo, de escritores, de para acá, de para allá. Y ella, pues, tampoco pensó que yo quisiera ser artista. Ok. Y la primer película que haces es El Santo contra los zombies. ¿Estoy en lo correcto? Con Tere Velázquez, El Santo, tú, siendo una chiquita, una... Jovencita. Sí. ¿Te acuerdas de eso? Pues sí, sí. ¿Y te acuerdas del santo? Pues, ¿sabes una cosa? Que nunca enseñaba la cara ni con sus compañeros ni con nadie. ¿Nunca se quitaba la máscara? Nunca se quitaba la máscara. No puede ser. Por Dios. No sé, estaba muy celoso. ¿No será que era muy feo? A lo mejor sí, ¿eh? Pues sí, porque alguna vez quitarse la capucha, además, debe ser esterrosísimo. A lo mejor era muy guapo. No, no, no lo creo, no. A lo mejor muy feo. Sí. Parejote, medio barriconcito. No, no.